El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó hoy una moción, una medida que elimina todas las restricciones en el estado que se han impuesto para detener el COVID-19. Comienza el 1 de julio. De eso hablamos ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, les saluda Junior Muñiz. Esto es Efe Radio. Gracias por estar con nosotros. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, revocó hoy todas las órdenes de emergencia dictadas por las autoridades locales para lidiar con el COVID-19. Y anunció que además firmó un decreto que impedirá que aparezcan nuevas que puedan suponer el cierre de negocios y restricciones de movimientos. Ese decreto entrará en vigor el 1 de julio, según dijo en una rueda de prensa, en San Peterburgo, costa este o costa oeste, más bien de la Florida, donde aseveró que estas decisiones están basadas en evidencia. También indicó que las medidas revocadas tenían el carácter de extraordinarias y ya no se justifica que sigan en vigor, dado que en la Florida hay una amplia disponibilidad de vacunas y que las vacunas son efectivas. Y dijo que toda persona tiene la responsabilidad de buscar protección frente al virus mediante la inmunización. DeSantis, que es republicano y afín con el expresidente Donald Trump, desde el 2017 al 2021, señaló, no obstante que todo esto no significa que haya acabado con el COVID-19, aunque se mostró seguro de que la Florida lo logrará. Al día de hoy, la Florida se mantiene como el tercer estado con más casos de COVID-19, con 2.24 millones de personas contagiadas, y el cuarto estado con más muertes con 35.600 desde que inició la pandemia hace ya más de un año, según la Universidad de Johns Hopkins. En las últimas semanas, los casos nuevos rondan los 6.000 diarios, con algunos días de más de 7.000, mientras las muertes diarias se mantienen en un promedio por debajo de las 100. La afluencia de visitantes de otros estados y de otros países, en este caso procedentes de América Latina y atraídos por la apertura de la vacunación a personas de todo tipo de edades e incluso extranjeros, es notoria en lugares como la ciudad de Miami. Las medidas anunciadas hoy contrastan con el hecho de que el 27 de abril de Santis prorrogó por 60 días el estado de emergencia declarado a nivel estatal. Te enteraste aquí en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz, síguenos, danos a suscribir en YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, en todas las redes sociales estamos presentes con información para ti. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 calles Yauco 787-913-0000 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.